... Bienvenidos a Granada es Cultura, vuestro programa de cultura de aquí de Ondalus. Ya sabéis que nosotros especialmente dedicamos nuestro espacio a jóvenes y no tan jóvenes creadores, pero por lo menos gente en Granada que hace cosas y además importantes y que bueno, ya sabéis que nos interesan mucho esos procesos creativos, como la banda que nos hemos traído esta noche que además toca próximamente el día 20 en la sala Buga, ahí estrenan discos, en fin, ahora no los van a contar ellos porque se han venido dos de sus miembros, por un lado Beba, hola, Virve, Virve, no, yo ya te voy a cambiar el nombre, pero bueno, ya me veo, Virve, que haces en la banda, que tocas y demás. Bueno, yo mi papel en la banda, aparte de dedicarme a las teclas, al teclado, al órgano Hammond, sobre todo también, aparte de eso, mi papel en la banda es un poco la dirección musical, a la hora de arreglar cosas, de hacer arreglos, a lo mejor salir de la duda de entre este tema o este otro, cosas así. Sí, sí, y por el otro lado, Javi, que es el guitarrista. Yo soy el guitarrista, sí. Oye, y eso de guitarrista, hemos hablado antes del micrófono sagrado de los bajistas, ¿te llevas bien con el bajista? Yo me llevo estupendamente. Sí, porque con los bajistas y con los baterías uno nunca se lleva bien. No, yo me llevo bien. No sé por qué. Yo soy muy, me da esto a todo, me llevo bien, sí, con el bajista, con el batería, con el pianista, con todo. Sí, sí, y Incafún, que bueno, presentáis discos, digamos, ¿no? O sea, en la sala Buga, día 20, a partir de la 11 de la noche, y presentáis discos, ¿no? Sí, bueno, presentamos un EP de versiones, ese día, como tú bien has dicho, y bueno, son versiones de clásicos del funky, desde los 60 hasta, digamos, los 90, o la música actual de hoy en día, y ya está ahí. Y esperamos que la cosa vaya bien. No, no, el Buga va a ir perfecto. Incafún, ¿de dónde viene el nombre? ¿Dónde viene el nombre de Incafún? Incafún, me imagino que de funk, ¿no? Sí, bueno, claro, queríamos que el funk tenía que estar ahí, porque queríamos que se supiera desde un principio a lo que se dedica la banda, ¿no? Lo de Inca en un principio era, porque estábamos, claro, la idea principal, la idea fija que teníamos era, vamos a buscar una palabra que sea sencilla, que indique algo, y le ponemos fan, pensamos en juegos de palabras, pensamos en esto, en tal, y dijimos al final, bueno, la gente, sea lo que sea, tiene que Incafán, en plan, Incafán ahí a mogollón. Que te entre el funk, ¿no? Efectivamente, y esa iba a ser la idea en un principio, pero bueno, en los primeros conciertos que dábamos en el organ ya, el primer cárter que nos hicieron, nos pusieron Inca, sin la H, y le pusieron un toten Inca, un dios Inca, bueno, se había malentendido el nombre, ¿no? Y así lo pusieron, y no nos pareció tampoco mal del todo. Claro, porque Inca de Inca, es con H, digamos, pero Inca de... Claro, lo pusieron sin H y tal, y el dios Inca, y digo, vamos a tirar por ahí que tampoco pasa nada. O sea, que estaba ya dentro, digamos, casi casi, en fin de todo, pero una casualidad. Sí, sí, fue una casualidad. Fue una casualidad, cuestión del destino. Sí, sí, cuestión del destino. Y ese concepto fue hace ya por lo menos 10 años, ¿no? Sí, o más de 10 años. Sí, ahí nos estrenamos, como me dice aquí en Bilber, ahí en el organ ya, un sitio que nos acogió desde el principio, porque hayamos repetido cantidad de veces. Yo creo que hay que gastar el punto de convertirnos en la banda de allí. O sea, nos llamaba cada dos, una vez al mes, dos veces siempre caía, también cuando le fallaba alguna banda nos llamaba, y es verdad que nosotros con Miguel siempre hemos tenido una relación muy buena, muy buena, sí, sí. Y allí hemos aprendido muchas cosas. Sí, porque el directo es donde se coge fuerza, ¿no? Claro, fuerza y todo, y experiencias y tablas y todo. Hemos crecido allí, yo diría en parte, vamos. Bueno, sí, era como vuestra casa, os faltaba una cama, ¿no? Sí, efectivamente. Creo que una vez, no sé si se te acuerda cuando hicimos la broma, tenemos que ir un día en pijama. Tenemos que ir un día en pijama y en bata. Ya cuando rondábamos el concierto número 20, por allí, dijimos, tío, esto ya es nuestra casa. Coño, pues vamos a hacer un concierto en pijama, ¿no? Y en bata, estamos ahí como en casa. Qué bueno, qué bueno. Claro, claro, bueno, al final no se desarrolló la idea, pero ganas no nos faltaron. Y en este tiempo habéis evolucionado mucho, ¿verdad? Sí, han sido muchos años de evolución. Sí, sí, porque al principio, bueno, hicimos la banda él y yo. La idea la gestamos entre él y yo de hacer una banda funky, instrumental sobre todo, no queríamos cantantes, pero ni pintados, porque decíamos que, bueno, que lo que queríamos realmente era expresarnos. Claro, era funky, pero, bueno, yo tengo mucho amor por esto del jazz, ¿sabes? Y si mezclas el funky y el jazz, lo que resulta es un tema funky con una frase hecha de cuatro compases y el resto de los diez minutos del tema estás improvisando, conversando entre los instrumentos, tal, ¿no? Esas cosas nos gustaban mucho. Y así estuvimos los cinco, los seis primeros años, estuvimos así, ¿sabes? Y luego, bueno, empezamos el yo, Juanmi, que es el batería, luego se metió Javi, que es el percusionista, y ahí nos quedamos, nos quedamos sin, o sea, no teníamos ni bajista siquiera. Y yo intentando pelearme con el bajista. Sí, claro, no, 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 la mano izquierda era el bajista por aquello entonces, sí, 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 sí. Y, bueno, de ahí, pues, de tener la dinámica de, bueno, estamos tocando aquí, tampoco vamos a buscar nada, si alguien nos quiere llamar que nos llamen. Había un poco esa dinámica en el grupo y luego conforme íbamos trabajando más los temas, conforme íbamos estructurándolos más, poniéndole un poco más de cuidado, de no tan improvisado, no tan a lo loco, ¿no? Seguíamos con el tema instrumental y tal, pero ya estaba todo un poco más trabajado. Entonces, ahí fue el primer cambio que tuvimos, ¿sabes? Y, bueno, y con el tiempo, pues, dijimos, mira, lo instrumental nos gusta a nosotros y a los cuatro músicos que nos ven. ¿Queremos ser una banda de un público un poco mayor? Vamos a meter un cantante, vamos a meter un bajista, vamos a hacer temas un poco más escuchables, con un discurso musical un tanto más directo, más fácil, más sencillo. Y en eso estuvimos haciendo, lo mezclábamos un poco todo, tanto los instrumentales como los cantados. Con María José Bonés, que se metió, ¿fue la primera cantante que hubo? No, la primera cantante fue Sara. Bueno, o sea, hubo unos cuantos cantantes ahí entrando y saliendo y María José Bonés fue la que se quedó más tiempo al principio. Luego ya se marchó y tal, y volvimos un poco al rollo instrumental, ya más conversiones, ya no temas propios, porque cuando hacíamos temas propios al principio hacíamos un trozo de funky, a lo mejor. Sí, lo mezclamos con otro estilo. Lo mezclamos con un trozo de bossa nova, a lo mejor aquí un trocito flamenco, y era como un abanico de decir, pero a ver, pero qué me estás tocando, ¿no? Estás tocando esto, lo otro, lo otro. Todo muy curioso, pero ya te digo, eso nos gusta a los músicos, a la persona de a pie, de que es melómano, no músico, sino melómano, pues dice, bueno, está bien, pero me falta una estructura, me falta un discurso, me falta... Sí, sí, sí. Y en eso hemos acabado, en meter a un bajista, en meter a tres cantantes, ya no uno, sino tres cantantes, para que hayáis unos coros en condiciones y versiones, sobre todo versiones, hemos empezado con versiones, para ampliar también un poco más el público. Ha sido una evolución durante diez años que ha sido tremenda. Eso parece que eso, cuando se habla de los músicos, parece que a la nada, te llegas, te aprendes, tocas un par de canciones, te sabes, toca un poco, más o menos, en este momento, eso es el que no es músico. Y ya sale, ¿no? Y la gente, al final, no sabe que hay unos ensayos detrás, que hay una prueba de estudio en tu casa, que pone ese chavarra, y te cuida mucho. Eso no sé por qué sucede, ¿sabes? Una persona ve a un médico y dice, joder, lo que habrá tenido que estudiar, ¿no? El hombre. Y sin embargo, ve a un músico, hombre, también hay músicos y músicos, ¿no? Sí, sí, claro. Pero ve a un músico que te está gustando y no piensas, mal, lo que ha tenido que estudiar este hombre. Y las horas que le ha echado hasta llegar a esa música. Casi faltado más que el médico. Y el dinero invertido. Claro, el dinero invertido. Claro, claro. Parece que no, pero al médico le ponen el instrumental. Bueno, teníamos un EP que lo va a dar el día 20, con el concierto de la Buga, cuatro temas de versiones. ¿Qué versiones hay en ese disco? En ese EP. Pues un poquito de todo. Concretamente en este EP tenemos una canción de Llame lo Quay, hacemos de J-Stay en los Cuartes, que es un meticulista que le gusta mucho, pero yo creo que nos gusta a toda la banda. ¿Qué más metemos? Bueno, tratamos de Wild Cherry también. En fin, hay un poquito de todo. Es un repaso muy general sobre el tipo de repertorio que queremos mostrar, ¿no? Que es de un repertorio desde el funky de los 70 hasta la actualidad. No solo tenemos esos cuatro temas, sino que tenemos un repertorio lleno con Jamiro Quay, Prince, Cool and the Gun. Y Brown. James Brown. Plau Sofukes. Sí. Es un recorrido por toda la historia del funky. Y además con mucho juego con el público, mucha interacción también, casi de performance, ¿no? Un poco. ¿Y vais a tener ese concierto debidamente algún artista invitado, algunos amigos, o no sé, los vais a subir al escenario? Bueno, artistas invitados por lo pronto los que cantan en el disco. Porque dos de ellos, por unos motivos u otros, ya no están en la banda, pero en ese concierto sí van a estar, claro. ¿Quiénes son? Pues se trata de Joanna Lady Owl, una de las mejores cantantes con las que nos hemos podido cruzar y una, si juega bien sus cartas, una auténtica promesa de la música. Y Alejandro Callejón, es batería de una banda muy mítica de aquí, de Granada, que se llamaba Cinco Duros. Ah, los Cinco Duros. Efectivamente. Pues Alejandro Callejón, que era el batería de allí, que tiene una voz genial, también. Y muy personal. Y muy personal, también, cantó en el disco, estuve ahí con el grupo y tal, y ahí lo vamos a tener cantando, claro. Ah, qué bueno. Oye, y esto a título particular, Birbe Cayman, ¿de dónde has sacado ese juego? Porque, muy pinta de guiri, no tiene. Birbe Cayman, venga, lo explico. Birbe Cayman, explícanoslo un poco. Yo no conocía el idioma. Eso es como ir a Escocia a aprender inglés, ¿sabes? Sí, sí. Es lo mismo. Sí, sí. Y de Sirve pasó a Yirbe, de Sirve, de Sirve, de Sirve, a Birbe. Cuando llegó a Birbe, ya un colega me lo dijo, Birbe, digo, déjalo ahí. Birbe me gusta. Vamos a dejarlo. Y Cayman, bueno, Cayman me lo puse yo por el hombre tecla. Sí, sí, sí. Es genial, ¿eh? Hay uno, un dibujante de cómic, que es José Luis Prats, José Luis Prats, y en su pueblo lo llaman José Luis. Claro. Claro. Claro, claro. Esas cosas vienen de ahí. Claro. Oye, ¿y cuándo ensayáis? ¿Cómo ensayáis? ¿Dónde tenéis problemas para ensayar? No, problemas... O problemas... Tenemos nuestro local de ensayo. Tenemos nuestro local de ensayo en... Allí en Junkaril, y son unos ensayos geniales. Y no, problemas no hay. Sí. Todo el mundo está ahí a su hora, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Solo hemos ensayado dos, tres veces a la semana. Ah, bueno, está así. Bueno, ahora para la preparación... Ahora para la preparación un poco más, ¿no? Sí, la verdad es que... Claro, hemos añadido un tercer día a la semana, pero sí, los ensayos son dos veces a la semana. Claro. Y la forma de trabajo cambia también en ese sentido. Nosotros antes éramos como más locos, ¿no? Venga, vamos a echar un rato, venga, no sé qué. Claro, ahora no. Ahora el tema de los... Cada uno ha aprendido y allí a pulirlo. Sí, sí, sí. Casi he escrito... Claro, por una cuestión de que está el concierto ahí ya casi. Y aparte de nuestra forma de trabajar es que la hemos cambiado un poco, ¿no? Y digamos que esta es la dinámica que vamos a seguir... Bueno, digamos ya tiempo así. Sí, pero en adelante. Aunque la mayoría de seis versiones y todo eso, ¿quién elige las versiones? Vamos a ver si hay una este. Y de esta manera, ¿quién es? ¿Tú quizás con un gestor musical o...? Bueno, él es el dictador. Un poquito, un poquito. En un principio, sí, en un principio el repertorio lo hice yo. Pensando un poco en qué es lo más dinámico, qué es lo más potente, qué es lo que da más juego. Siempre con la condición de que nos guste a todos, ¿no? Hombre, hay temas que a algunos les gustan más, a otros les gustan menos, pero por lo general los temas son buenos, son asequibles, son divertidos, son muy bailables. Son los típicos temas que no puedes estar quieto escuchando. Si lo estás escuchando, no. Mínimo el pie se te tiene que estar moviendo. Además, él solo. Tú no lo sabes, pero el pie se te está moviendo. Hombre, en el funk, en el funk. A mí me imagino que esto del inglés lo llevo fatal, pero bueno. No, no, para decir que aquí el inglés... En el funk es que es obligatorio, ¿no? Eso de mover por lo menos el... Sí, claro, el funk es que tiene su caminar propio, ¿sabes? Es lo mismo que en el jazz está el swing, en el funky está el groove, en el heavy está el feeling, ¿sabes lo que te digo? Tiene su propio caminar. Y ese caminar es el que te hace realmente... Sí, sí, el que te lleva ahí el ritmo. Efectivamente. Para eso es bueno también tener una banda un poco más completa, ¿no? Como ahora tenéis, ¿no? Sí, claro. Y también el escenario siempre hace más movimientos. Al haber más gente y a la hora de los arreglos instrumentales, de la instrumentalización del tema. No es lo mismo, por ejemplo, que yo tenga una mano ocupada haciendo el bajo y otra haciendo arreglos, a que haya un bajista y yo tenga mis dos manos para dedicarme a los arreglos de todo tipo, ¿entiendes? O no es lo mismo, por ejemplo, que haya un percusionista que no lo haya. Con un percusionista siempre va... El caminar del ritmo de la batería siempre va a estar más protegido, más completo, más... Claro, cuantos más estemos, mayor espectáculo, mejor en ese aspecto, ¿no? Efectivamente. Y el concierto, día 20, que no se me olvida, ¿eh? Día 20, en la boca, a partir de la 11, a partir de la 11. Y todavía no me he equivocado, como con tu nombre al principio, pero dentro del mundo se equivoca con mi nombre al principio. Es que es fácil, ¿eh? Yo una vez llamé a una amiga y se puso a la madre, ¿de parte de quién? De Virbe. Y dijo, ¿de quién? De Virbe. Y cuando llamó a la chica, le dijo, tal, está Barbie al teléfono. Hombre, yo me había pensado, cuando estaba contando una anécdota, que iba a ser más... Es Pirbe. ¿Has llamado a Pirbe? Ah, ya. Pirbe también. Pirbe, es Pirbe. Me lo han dicho. El Pirbe puede ir un poco más... Sí, es que tiene mucho juego. Pues aquí, como somos puros cinematográficos también, no se nos va a lo de Pirbe. ¿Después de este concierto hay más? ¿Va a ser una pequeña gira? Solo también esto. Hombre, después de este concierto de presentación, tenemos una lista con las principales salas y los principales locales de Granada, y vamos a recorrerlo. Vamos a recorrerlo, y cuando estén todos recorridos, si no se ha acabado el año todavía, pues buscaremos otra ruta, a lo mejor más periférica, pero en un principio es concentrarlo todo en la ciudad. En Granada. Efectivamente. En La Buga, luego buscaremos el Paz Zeppelin, que también hemos tocado allí un par de veces, buscaremos la sala, que es una sala que se está poniendo muy de moda, es que también estuvimos allí haciendo ya en sesión y tal, en fin, vamos a hacer un poco el recorrido de la ciudad, a ver qué tal. Sí, y en todos estos años, ¿en qué lugar más raro habéis tocado? El barato de un camión. El barato de un camión. ¿Qué chulo es eso? ¿Pombre? En el taller del Roo, ¿no? En el taller del Roo. El taller del Roo era... El taller del Roo era una sala de conciertos, que montó un amigo y tal, y claro, tenía tantas ganas de comenzar que no se esperó ni a que estuviera el escenario hecho. Y junto hay un camión. Metió allí un camión, toda la parte del remor que la destechó, la quitó y tal, y allí se hicieron los primeros conciertos y de hecho nosotros, no sé si fuimos el segundo grupo o el tercero que tocamos allí. Sí, pero sí, de los primeros. De los primeros. Pues eso era justo al lado de donde tenemos los ensayos, en el polígono de Junkari. No he llegado nunca a ver yo esa sala. Duro poco. Yo creo que ya que está, no le quito el camión, ¿eh? O sea, un día sigo... Hombre, incómodo de entrar y salir... Es más cómodo del escenario. Jugar con el público. Curioso era. Es un poco de espérame bajo del camión. Curioso era, desde luego. Curioso era. Fue un concierto de amigos. Estaba, como me dice Abil, estaba recién abierta y yo creo que fue más las ganas que... Y nosotros, como por aquella época, nos daba de guasto. Sí, sí. Bueno, además, aparte, es como un ensayo a veces, tocas para los colegas. Sí, sí. Muchos conciertos... Han sido muchos ensayos. Han sido más ensayos que conciertos. O sea, que eso también está bien. Eso está... Uno está casi que más cómodo. Porque no tiene esa presión de... Me está viendo un montón de gente que no me conoce de nada o que es la primera vez que me está viendo y tal y tienes que estar ahí concentrado, pendiente, moviéndote. Sin embargo, si estás con todos los amigos, bueno, los amigos ya te conocen. Ya te han visto tocar en el ensayo aquí y allí. Saben de lo que eres capaz perfectamente. Se trata de diversión pura y dura. Sí, pero yo creo que hablando con algunos músicos que es más complicado tocar con los familiares. Con los familiares delante. Con los familiares. Más que los amigos, los familiares. No sé. Creo que según cada persona... Bueno, cada uno se sentirá de una manera o de otra, pero bueno, suele ser más tenso. Sí, yo... Con los colegas sí, porque como tú dices, es más la fiesta, los amigos, pero... Claro, la familia es que al fin y al cabo la familia la tienes de puertas adentro, ¿no? Y tu trabajo, digamos, lo tienes de puertas afuera. Y cuando lo que tienes de puertas adentro se va de puertas afuera y se mete en... Dice, güey, ¿qué haces? Sí, sí, yo que sé. Y la familia viéndote, no sé. A mí me impresionaría. O sea, te gusta, ¿no? Porque es el apoyo de tu familia, ¿sabes? Y te sientes apoyado y arropado. Pero es distinto que con los amigos. Sí, yo creo. Es distinto. Y esos temas que versionáis, ¿cuánto tiempo lleva más o menos ir publiiéndolos y todo eso y hacerlo a vuestro estilo? Yo creo que eso siempre es una constante. Sí. Tú llegas a montar la canción, la tocas, haces tu papel, pero luego una vez que ya está montada, yo creo que ya no hay un tiempo determinado, ¿no? Venga, un día, dos días, tres días. Yo creo que incluso hasta... Siempre que la vas tocando, la vas puliendo, la vas dando tu personalidad de la banda. Sí. Porque es importante, ¿no? Coger ese tema, aunque sea un gran tema, hacerlo tú. Y hacerlo tú, sí. Sí, claro. O sea, al fin y al cabo, tú... Bueno, o sea, tú cuando coges una versión y la tocas, tú la tocas como tú sabes tocar, como tú tocas. Y puedes acercarte más a la técnica que estás utilizando, por ejemplo, el guitarrista o lo que sea. O sea, ya sabes que los guitarristas, cada uno tiene su... Su forma. Y no el bajista. No el bajista, no el bajista. Pobre bajista. Pobre bajista. Le tengo siempre... He sido los baterías, porque los baterías están locos. Para mí están locos. Porque eso de con las manos a un ritmo, y con los pies a otro diferente, yo... Eso está muy loco. No sé cómo lo pueden... Tienen que tener los dos hemisferios diferentes. Habrá que preguntarse. Sí, sí. Sí, bueno. Pues nada, y eso, y bueno, y eso. Al final coges la versión, la tocas, y tocas lo mismo que está tocando él, pero con tu sello personal. Con tu sello, con tu movimiento. Yo lo extrapolaría a la música en general, ¿no? O sea, estamos hablando de sentimientos. Entonces, tocando una misma melodía, a cada persona le suena distinta. Yo digo, ni mejor ni peor. Distinto. Sí, sí. O sea... Entonces, bueno... Tampoco, creo yo, no hay tampoco una cosa estipulada, ¿no? Esto tiene que ser así o asado. No sé si me explico, pero... Sí, 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 totalmente. Sí, pero bueno, al final es que volvemos a lo mismo. Cuando haces versiones, procura, intenta hacer lo más parecido, porque también, cuando tú haces versiones, y sobre todo de clásicos del funky, la gente recurre a la memoria selectiva. ¿Y eso qué significa? Porque la gente quiere escuchar eso. Porque lo mismo tal pasaje de piano o tal arreglo de guitarra es lo que se le mete en la cabecica y lo quiere escuchar. O tal, en fin, cada canción tiene su... Y eso sí, es verdad que tienes que ser un poco fiel. A ti te tienes que recordar lo que estás... Sí, pero bueno, pero dentro de eso... Pero claro, dale tu sello, tu historia. Dentro de que tenga que tener lo mismo. Yo creo que eso sale de forma natural. Porque cada uno tiene su forma de tocar y no creo que... Al final, lo que suena, pues, en parte es lo que eres. Y es lo más sincero que hay, por otro lado. Bueno, que parece que hemos empezado a hablar hace un minuto, pero llevamos ya casi media hora. Que no tiene que durar el programa. O sea, que no podemos empezar ahí. Que no estamos a gusto. Sí, yo siempre digo mucho. Es que además lo repito insistentemente. Me falta repartir zapatillas estas por casa. ¿Sabes? Para que la gente esté más cómoda todavía. A veces estamos invitados y se van amigos, que es lo que nos gusta a nosotros. Bueno, en el concierto también vais a regalar el disco. O sea, que con la entrada, ¿cuánto vale la entrada? La entrada anticipada vale 6 euros. Ah, pues, que tienen que poner en contacto con nosotros a través de nuestro Facebook y CAFAN. A través del contacto de un mensaje o incluso mensajes privados a nuestros perfiles que no tenemos ningún problema. Me dicen, quiero tantas entradas. Pues, 6 euros. Con disco, sin disco. Con el disco, el disco cuando lo saquemos a la venta va a costar 5 euros. Pero para el concierto, como oferta especial, pues lo vamos a dejar a 4. Entonces, entrada 6 euros. Entrada más disco, 10 euros. Anticipada. Y en taquilla, aumenta 2 euritos. Ya sabes que taquilla tiene que llevarse los demás su comisión. Claro, claro. Entonces vale 8 euros en taquilla y con disco, 12 euros. 12 euros. O sea, aquí tampoco es muchísimo. Está muy bien. Y además, después del concierto, yo ya os cojo ahí una obligación de que bajar ahí a firmarlo un poco. O sea, la gente ahí. Que los colegas, ¿no? Que los puedes ver cuando quieras. Que además es muy gracioso. Después, a los colegas nunca se los firman. Yo te los firmo otro día. Que te llevo otro día. Y nunca se los firman. Que lo sepan. Pero bueno, fuera de eso, ahí está la cosa. Es verdad, es verdad. Pues nada, intentaremos y a veros. Y ya hablaremos del concierto. Estupendo. Claro que sí. Va a ser un fiestón asegurado. Nos lo estamos trabajando al máximo. Estamos poniendo cuerpo, arma, pellejo. Y lo que no tenemos. Sí, sí. Eso es lo importante. A ver. Pues nada. Que nos vemos la semana que viene. Venga. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!